¿Qué es el Dr. Vicente Plaza, director del Servicio de Neumología y Alergia del Hospital de San Pau de Barcelona? También soy el pasado director del Comité de Formación y Docencia de SEPAR. Describir los factores de riesgo, no solamente los clínicos, también los biológicos y genéticos de las enfermedades respiratorias más frecuentes. Además de describir la forma de abordarlos y cómo prevenirlos en la práctica clínica habitual. Se trata de un curso en línea alojado en la plataforma docente de la web de SEPAR que está formado por 12 lecciones agrupadas en 4 secciones o bloques. Cada lección tiene su correspondiente examen parcial y al final hay un examen global. Estas lecciones abordan el tema que concita este curso para las enfermedades respiratorias más prevalentes, entre otras como la EPOC, el asma, la embolia pulmonar, el cáncer de pulmón, la fibrosis, el tabaquismo, la amnidad del sueño y las neumonías. Porque hoy en día la forma más correcta de afrontar esta temática es con una visión holística que incorpore o que aglutine toda la problemática relacionada, no solamente la clínica y epidemiológica, sino también otros aspectos como son los factores económicos, sociales, etc. Pues va a aprender a conocer los diversos factores de riesgo implicados en las respiratorias, además de identificar los nuevos factores que están apareciendo, catalogar su impacto en la práctica clínica, desarrollar las acciones preventivas necesarias para evitarlos y finalmente todo ello trasladar a la práctica clínica habitual el manejo práctico de este aprendizaje. Pues la acogida es muy buena, desde SEPAR siempre se ha valorado muy positivamente, tienen un número apropiado de alumnos, alrededor de 200 inscritos en cada edición, con una tasa muy alta de aprobados al final del curso. Una característica diferencial que tienen estos cursos, esta es la cuarta edición, es la visión transversal del tema que propone de docencia. Y para explicarlo un poquito mejor, normalmente en SEPAR tradicionalmente se ha hecho una presentación de cursos temáticos, quizás a veces excesivamente específicos de temas muy concretos. Pues bien, este curso de factores de riesgo y sus predecesores tienen una visión más transversal, afrontan un problema para diferentes enfermedades, no una enfermedad en específica, en concreto. Por tanto, esta visión transversal pensamos que puede ser más aceptada y con un mayor amplio número de potencial de alumnos para inscribirse a los mismos. El apoyo de Kiesi a este curso y a otros y a otras acciones docentes provenientes de SEPAR es sensacional. Yo creo que una característica que identifica a este grupo farmacológico es su apoyo total a las directivas que propone SEPAR para la mejora de la formación de sus socios. Y este curso que hoy empezamos es uno más y esto creo que es una línea a seguir y a imitar por otras empresas farmacéuticas.